Ya se muestra la bandera verde, ahora sí, todo listo señores, todo preparado, el rojo se apagó, largaró, quedó patinando la Rauri, Ventricelli, Ventricelli adelante, va Lucho Ventricelli con el volvague en vento y la Rauri va perdiendo 1, 2, 3, 4 lugares, increíble cuando larga también Juan Pérez Rosotti desde la zona de boxe cuando Ventricelli ya va a ir a buscar la curva número 1 y ojo con Pedrito, ojo con Boero que largó muy bien y que ya está segura. Quedó tercero Otero, doblan hacia la izquierda, quedó cuarto Kulovic cuando intentará por afuera también el de Villalonga, vienen doblando, saliendo de la curva número 1, ya van a ir a buscar la bajada cuando viene Juan Pipkin también pegadito, el auto del de Obrá, el de la Tierra colorada, adelante, Lucho Ventricelli. Séptimo quedó la Rauri finalmente, una mala partida de la Rauri, Ventricelli se escapó adelante, la Rauri de segundo a séptimo, Pedro Boero saltó al segundo lugar para ser el escolta de Ventricelli en esta serie. Pianazo para el líder Luciano Ventricelli, curva y contracurva cuando vienen algo desacomodados desde atrás, cuando aparecía Julián Santero tratando de avanzar y fueron al roce, y fueron a la chapa y atención porque se venía también Luis Estivil, cuando viene por afuera el de Villalonga Adrián Percasa, cuando viene bloqueando al líder, hablo de Luciano Ventricelli que ya viene para cumplir la primera vuelta cuando Gómez, cuando Gómez fue al roce, fue a la chapa con Percasa, avanza, avanza el de Río Gallego, avanza el del sur, cuando aparece Ventricelli ya en la recta y Boero, y Boero que no se le puede venir a ver ahora en la succión, ahí va el Volkswagen Bento, ahí va el Ford Focus del piloto Rosarino, intentará Boero con Ventricelli, también Otero, también Oculovich, la recta también para Pipkin que cierra los cinco. Y lo que hay que esperar ahora es la recuperación de la Rauri porque tiene auto para ir hacia adelante, Otero por afuera lo busca Boero. Va Otero medio auto a favor, ahora empareja la marcha, el de Rosario a Pedrito, a Pedrito, a Boero, mira quién vino Pedro, mira quién vino Pedro, Pedro Boero, ahora se afirma nuevamente en el segundo lugar y esta pelea lo beneficia a Ventricelli que se escapa. Ya está sexto la Rauri, superó un auto y está peleando allí en la bajada del tobogán por el quinto puesto. La bajada para el líder, para el segundo que es Boero, para el tercero que es Otero, para Oculovich y para la Rauri. Pero la Rauri que quiere comenzar a recuperar lo que en algún momento fue de él, viene detrás del piloto misionero, Oculovich y la Rauri con esta imagen fantástica. Ya vemos cómo Ventricelli se sigue escapando y cómo Boero ya tiene que comenzar a hacer maniobra defensiva porque otra vez agarra la succión Otero y se le puede venir y puede cambiar el segundo lugar. Viene el frenaje a ver si puede Otero ahora, a ver si puede, se tuvo que guardar, pero doblan en una baldosa segundo y tercero. Llamó la atención la bloqueada de Ventricelli, el líder también bloqueó ese puntero cómodo de la carrera, va a cumplir la segunda vuelta, estamos atentos a los tiempos para comparar con la serie anterior. El piano para el piloto de Rosario, ahí está Pedro Boero tratando de venirse hacia la posición de Ventricelli, pero atención se tiene que cuidar de Otero y otra vez agarra la succión, va por afuera se la tiene que jugar Otero, se la tiene que jugar Otero y puede cambiar el segundo lugar y ya está segundo, ya está segundo Otero, lo dejó tercero Boero que ahora va por la revancha, va por la revancha por afuera y ojo con la Rauri y ojo con Pipkin y con Gómez y con Percase y se van juntando todos. Y la Rauri quedó por afuera y Pipkin por adentro y Oculave dice que van a hacer muchachos, ojo, no me van a tocar y viene Otero segundo y adelante Ventricelli. Imagino a Pablo Raffo sorprendido del trabajo, estuvieron muchas horas ayer trabajando en ese Alfa Romeo, Otero lo consigue superar a Boero por ahora, esta serie es cuatro décimas más lenta que la primera, la que ganó Castellano. Y Santero que venía tratando de avanzar detrás de Adrián Percase, curva y contracurva, ya salieron de la bajada, ya vienen por arriba del piano Ventricelli escapado, el segundo es Otero y se le viene, se le viene Boero y se le viene Oculovic y cuida la cuerda Pipkin y quiere Gómez abrir la puerta y ojo con la Rauri, la Rauri que se tiene que parar arriba del freno. Vienen todos en una baldosa, se la juega Gómez por afuera, intentará Gómez también la Rauri, fueron al roce, hubo chapa, hubo chapa, chapa entre todos, Rauri que no quiere perder, tampoco Gómez, hipercasi se mete nuevamente en recta principal y mira lo Rosotti, ya está cerquita el Juan Pini. La lucha es por el segundo puesto, presiona Boero, se defiende Otero, Ventricelli en otra historia. Va, 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 va por afuera la Rauri, va por afuera la Rauri, me quedo en la pelea, por el sexto lugar se defiende Pipkin, se le viene Gómez, todo tiene una baldosa, va por afuera, por afuera, de Quite, sí, por afuera, no el de Villalonga, pero acá también la Rauri, viene defendiéndose el de Vallablanca, intenta el del sur, también el de Granado, va y Gorri, y Boero que quiere, otra vez en la pelea mano a mano con el 44, con Pablo Otero, Otero se defiende y ojo con Oculovic que también se le viene. Exactamente, Oculovia la expectativa, viendo que hace Otero, que hace también Pedro Boero para destacar, porque entre experimentados, Pedro Boero está dando que hablar en su segunda participación en la clase mayor del turismo nacional. 3 de 6, mitad de la serie, mitad del parcial, que rápido, que rápido se está haciendo esta serie, oh, de costado Gómez, y Santero que quiere aprovechar y la Rauri que tuvo que ir por afuera, y tuvo que ir por afuera, y ahora Santero dice, claro, salís acomodado y tengo que cuidar la cuerda, y va por afuera el de Villalonga, y va por ahora, ahora por adentro, viene, le quedará el hueco o no, le quedará el hueco o no, y la Rauri que se la juega por afuera, y también Gómez que fue a la chapa con Percasa, y chapa, chapa, por dos, porque se van metiendo todos en una baldosa, 1, 2, 3, 4, 5, 5 autos increíbles, serie, espectacular, segunda serie del turismo nacional aquí en Tobay, y otra vez en el mano a mano un quedado, el de Villalonga y el del sur, tiene la cuerda Percasa, va por afuera también Gómez, Gómez y la Rauri van por afuera, Santero va por adentro, al igual que Percasa, 4, 5 autos en una baldosa, y Rosotti dice, los tengo que alcanzar en algún momento, y atención con Oculavich, quiere ser segundo, también Boero por afuera, de nuevo segundo, se cerró, y la puerta quedó abierta, dice Otero, y casi van al roce, y casi van a la chapa, y se la juega Boero, y se la juega Pedrito, y cerrate porque se te mete Oculavich, cerrate porque se te mete el misionero, y viene también el de Bahía Blanca, y los 4 están en una baldosa ahora, Carrerón por el segundo lugar, esta batalla que no termina, son 4 pretendientes al segundo puesto, va Boero, va Boero, y Otero, y Boero, Curve contra Curva, pianazo, pisaron la parte sucia, se viene Oculavich, que linda serie, que linda carrera señores, y ahora, y ahora, a cuidar la cuerda, dice Boero, también Otero, va por afuera, Oculavich, lo hace Pipkin y Ventricelli, y Ventricelli que sigue bloqueando, porque claro, quiere hacer la serie rápida, y se viene para la última vuelta. Por ahora, esta serie es apenas 3 centésimas de segundo, más rápida que la ganada por Castellano. Rápido, Luciano, Ventricelli, Ventricelli, que se quiere asegurar la primera fila, recta principal, y la última vuelta, y los últimos 4.000, 148 metros, para Ventricelli, que viene ganando, para Boero, que está segundo, para Otero, que viene con problemas, se va quedando Otero, se va quedando Otero, atención, ahí viene Oculavich, viene a marcha lenta, y aparece otra vez Boero, y Oculavich, que va por afuera, y Oculavich, que va por afuera, y también Pipkin quiere la heroica. Le cambian los rivales a Pedro Boero, que siempre estuvo batallando allí, ya no está Otero, ahora es Pipkin, también Oculavich, que pelean con el Rosarino. Y Ventricelli, que viene para ganar, y Pipkin dice, déjame el lugar, dale, Carlitos Oculavich, dice, no, por acá no, y Pipkin se tiene que guardar, no, por arriba del piano, Pipkin, gran maniobra, aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, dio cuenta del piloto misionero. Le avisaron a Ventricelli, dale, acelerá un poquito más, porque ahora esta serie, por apenas tres décimas, es más lenta que la que ganó Castellano. Tremendo auto el de Luciano Ventricelli, que ya viene para ganar, ya se va preparando la bandera a cuadros, y mirálo el Fampi, mirálo Rosotti, luchando mano a mano con Luis Estivilla, bloqueada de Ventricelli, que se quiere asegurar la primera fila para la final, viene Boero también, para cerrar el segundo lugar, se define la tercera ubicación, va por afuera Oculavich, y Ventricelli, que ya aparece en la recta, va a ganar el lucho, va a ganar Ventricelli, en la recta principal, bandera a cuadros, ganó, ganó, ganó Luciano Ventricelli, en una gran serie, en una gran batería, Ventricelli adelante, y fue una guerra atrás, con Boero, con Pipkin, y con Oculavich, que de esa manera llegaron. Y no le alcanzó Ventricelli, el ritmo no fue el ideal en las últimas dos vueltas, quedó a medio segundo el tiempo neto de esta serie, con respecto a la que ganó Castellano. Castellano ya se asegura la primera fila de largada de la competencia final, Ventricelli de principio a fin, después de casi ocho minutos y medio de carrera, con Sagratorio, segundo lugar de Pedro Boero, a cinco segundos, tercero Pipkin, cuarto Kulovic, quinto Santero, sexto Perca, séptimo Larrauri, octavo llegó Gómez, noveno Chiriano, décimo Estivill, un décimo fue Rosote, que largó desde Boxes, duodécimo Otero, con inconvenientes sobre el final.